La policía rastrea dos ciudades en busca de los sospechosos. Las fuerzas de seguridad creen que los hermanos Sharif y Said, presuntos autores del atentado de ayer contra la revista Charlie Hebdo, están en el norte de Francia. En el coche en el que huyeron se han encontrado pancartas islamistas y cócteles Molotov. Gracias por ver el video.